Bienvenidos una vez más a este canal mis amigos, amigas, compadres, compadras, panas y panos Para el video del día de hoy no había hecho votaciones porque dije voy a reaccionar a Barbie Porque muchas personas querían que reaccionara a Barbie otra vez Y aquí me tienen, pero antes que cualquier cosa mientras estoy hablando Vas a poder ver aquí en pantalla a los nuevos seguidores de mi cuenta de Instagram Gente que es cool y se hace notar Y si tú quieres aparecer también aquí en pantalla lo único que debes hacer es Ir a mi cuenta de Instagram y darme un follow, seguirme Y tu usuario aparecerá aquí en pantalla en los siguientes videos También te dejo mis demás redes sociales por si gustas ir a seguirme Y también te dejo mi canal de Twitch aquí abajo que muy pronto empezaré a jugar Bastantes juegos chulos, preciosos que te van a entretener y a mi también Por si gustas nada más Y el día de hoy regresamos con Barbie como la princesa de la isla La princesa tropical con la elefantica tica Que yo cuando subí esa reacción mucha gente comenzó a tirarle hate al elefante Yo no sé por qué, no he visto la película pero muchos dijeron que les caía mal A mi me causó un terror impresionante Se ve muy muy terrorífica esa animación Empezó la animación y yo más o menos así ¿Qué es eso? Esa fue mi reacción Y a la canción a la que vamos a reaccionar el día de hoy se llama Right here in my arms Y te daré los demás nombres en las diferentes versiones Después de mandar saludos a mis suscriptores Un saludo para Sé de los primeros 10 en comentar que quieres un saludo Cuando yo vea 11 te voy a decir Lo siento, ya no se pudo Y será muy triste Ahora sí les voy a decir los nombres de las diferentes versiones No tengo los intérpretes una vez más de esta canción Lo siento, lo pueden dejar abajo en los comentarios Lo único que sí voy a decir es de que la versión latina son venezolano Yo no sabía esto Eso me dijeron ustedes Así que les voy a creer, son venezolanos Y la verdad desde que en la canción pasada que reaccionamos de Barbie Fue una gran canción Y como dije en inglés se llama Right here in my arms En España, según investigué y como bien en YouTube Se llama Estamos muy unidas Y en latino se llama En mis brazos Casi se cae Vámonos a la reacción Ah, vamos a ver aquí Se ha reunido la familia. FIIL THE BREEZE, SWEETER ALL THE TIME. MINE! SON GOES DONE, AND WE ARE HERE TOGETHER. FIRE FLIES CLOTHE LIKE A THAZARD CHARM. STAY WITH ME, AND YOU CAN DREAM FOREVER. TO HOLD YOU RIGHT HERE IN MY ARMS TONIGHT. Que chulo. El elefante esta horrible, de verdad. Se va el sol y todo se embellece. Con su luz nos van a iluminar. Ven conmigo y en mis brazos descansa. Si en mis brazos hoy estás. Ro encontró a su madre. Y su madre es una reina. Por lo tanto Ro es... ¡Una princesa! El silencio va creciendo. Estrellas verás. Melodias trajo el día. Te bailarás. La brisa soplará. Vuelta. Se ve el sol y todo se embellece. Con su luz nos van a iluminar. No te vas. Ven conmigo y en mis brazos descansa. Si en mis brazos hoy estás Qué bonito Se va el sol Y estamos muy unidas Puedes ver las luces hoy danzar Háblame y sueñe aquí por siempre Es una voz bastante peculiar la reina Ro ha encontrado a su madre Y su madre es reina Lo que significa que Ro es Una princesa Agrochecer Puedes ver Y en mi voz oirás Me lo dirías Tuyas mías Que recordarás Se va el sol Y estamos muy unidas Puedes ver las luces hoy danzar Háblame y sueñe aquí por siempre Déjate abrazar Y amar Chulo, chulo, déjate dar cariño pues Bueno Puedes Ajá Espérame Uff Perdón es que Uff Me hablamos para hacer una cosa rápida Pero bueno Corrí y bueno Muy bien La elefante tica está muy fea Se los debo decir Está fea con ganas Yo sé que la animación no es buena Pero aún así ves a Barbie Ves a su mamá y dices Bueno Son unas joyas Son unos verdaderos ángeles Pero volteas a ver a tica Y dices Qué feica estás Te veo y ya no me dan ganas de vivir Es cierto Lo que acabamos de ver Es una canción muy muy corta Dura si acaso dos minutos De lo que me di cuenta A comparación a la primer canción Que reaccionamos de Barbie Debo saber Que te voy a dejar la tarjeta aquí Por si gustas ir a verla Siempre empiezan como con un violín O no sé qué Así como que Como para introducir De que Ey Está sonando el violín Es hora de cantar Es como cuando en una película De princesas comienza un Y los animales Es su máquina A cantar Lo mismo pero con un violín Muy bien Vamos a la comparación De las voces Debo decir que Barbie En latino Es mi favorita Totalmente Pero la mamá En su versión española Creo que me ha Me ha gustado un poco más Honestamente Voy a decirlo como es Su voz es más dulce Su voz me gusta muchísimo Muchísimo más Que en las tres versiones Cuando las escuchas cantar Dices Bueno Son hermanas O que tienen una voz Y escuchamos que Barbie En su versión española Es muy muy dulce De verdad Es muy joven la voz Parece muy joven la voz Es algo que me llamó Mucho la atención En cuestión de las armonías Cuando cantan Las dos juntas Creo que Híjole Ambas versiones Me dejaron un poco Que desear Sí hicieron un buen trabajo De armonías En las dos adaptaciones Pero no sé No me llenaron Tanto como en la versión En inglés Pero fuera de las armonías Creo que fue un buen trabajo En ambas adaptaciones Eso sí En la letra Me quedo más con la versión latina La versión española Tiene algo que Como que no me cuadro En algunas palabras En algunas frases Que dije No Por ahí no Yo fusionaría así las cosas Las armonías De la versión en inglés Barbie En latino La madre En español De España Y la letra en latino Y ya está Sería una cosa de la voz En las voces De los animales No sé en qué voz o no Más molesta al elefante En ningún idioma Me gustó su voz La escucho Madre mía Tica No te puedo ayudar No te puedo ayudar No me dejas ayudarte La gente te va a odiar de por vida Y eso que yo no he visto Las escenas acá Como tóxicas Con solo escuchar su voz Dije bueno El animalillo café No sé qué es No sé qué animal sea Pero su voz en inglés Es muy sexy Debo decirlo Es muy sexy Y vi algo blanco No sé si era una niña Con un vestido blanco O era un chango De verdad Me encontré muy confundido Cuando la vi por primera vez Una versión en inglés Porque dije ¿Qué es esto? O sea Es un niño Es una niña Con un disfraz O es un chango Ustedes Ayúdenme a decir ¿Qué es? Mi top es el siguiente En primer lugar La versión en inglés Más que nada Porque se llevaron un plus Con las armonías que hicieron En segundo lugar La versión latina Les da un poquito más de puntos Porque me gustó más la traducción Y en tercer lugar La versión española Pero la reina española Está hasta acá Por encima de todas Gracias por acompañarme En este video No olvides darle like No olvides compartirlo Con tus amigas Y con tus amigos Si tienes alguna recomendación De Barbie Te pido que la dejes En los comentarios Para futuras reacciones Así de esta manera Yo me retiro Báñense No sean cochinos Tomen mucha agüita No se me vayan a deshidratar Si salen Usen cubrebocas Por favor No se vayan a contagiar Vámonos